Muy buenas, cazalobros, cazatrofeos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro jueguecito de IsasyaSoft, que muchísimas gracias por facilitarme un código. Es un platino star que hable que se puede conseguir en Play 4 y en Play 5. Es Ghosting Escape of Limbo. Of Limbo creo que es, o Escapade de Limbo. Lo que hay que hacer para conseguir el platino y los 1000 G, básicamente es pasarnos los 49 niveles. En este caso yo os he puesto todos completos, los 50 niveles en el vídeo y os dejo el vídeo completo por si tenéis algún tipo de pérdida. No tiene ningún tipo de pérdida, no tiene ningún tipo de coleccionable, no tenéis que hacer nada, simplemente pasaros el juego. Así que os dejo por aquí cómo pasaros el juego completo. Si os gusta, pues darle a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos y ahora disfrutad del World Draw. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.